Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo me llamo Monique para aquellos que no me conocen y hoy quiero compartirles a ustedes un video que estoy segura que a todos nos va a gustar y es porque el video es bastante interesante, dice el poder político económico de México vamos a verlo chicos, recuerden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos solo tienen que darle click al botón suscribirse y activar la campanita de notificaciones de esta manera cada vez que suba un video nuevo, YouTube les va a avisar de todas maneras, si YouTube no les avisa, yo estoy subiendo videos casi todos los días y bueno amigos, también quiero recomendarles el canal oficial de este video, es del canal Universal City aquí en la descripción les voy a dejar el link de su canal para que vayan a visitarlo y bueno, ya no esperemos más, vamos a verlo muy bien chicos, y ahora sí, vamos a verlo, haré mi comentario hasta el final para no interrumpir, ok? listo México es la economía hispanohablante más importante del mundo algunos lo ponen como la decimoprimera economía mundial el décimo tercer país con más reservas internacionales primer lugar en exportaciones de varias materias primas y productos manufacturados también al mismo tiempo es la democracia más grande de habla hispana con una política representativa de Latinoamérica en las agencias internacionales no es ninguna novedad decir que durante muchos años México ha sido una potencia a nivel global tanto política como económicamente este alcance global de su poder ha hecho que a menudo quisiese influir en países o regiones que se consideraban claves para mantener su presencia a lo largo del planeta América Latina fue casi desde el primer momento uno de los primeros territorios donde exportar esa influencia la influencia política y económica de México en Sudamérica la política exterior en donde México tenía el imperativo moral de consolidar su liderazgo ante la amenaza estadounidense de dejar el telecano renegociado a su favor no sorprende que América Latina y el Caribe adquieran mayor valor económico siendo el principal destino de la inversión mexicana en el mundo y teniendo potencial comercial para México de esta manera se reprende el compromiso de México con el libre comercio que sería la herramienta para promover el desarrollo y la prosperidad de la región un buen ejemplo de éxito en ese sentido era la alianza del pacífico AP a pesar del muy comprensible énfasis en temas económico comerciales el gobierno no ha dejado de lado los relativos a derechos humanos y democracia tal como lo expuso el presidente López Obrador poco después de asumir el cargo en materia de derechos humanos confirmó la cooperación de México con los mecanismos relatores internacionales y reiteró que las autoridades mexicanas continuarían fortaleciendo el andamiaje nacional para garantizar su protección en el territorio nacional cuando México actúa multilateralmente cuando despliega su soft power cuando se inclina ante la ley cuando busca el desarrollo cuando apoya la cooperación regional y cuando se abstiene de posturas moralistas ante sus vecinos no está actuando como cualquier otro estado importante lo haría en otras regiones ni revela un comportamiento excepcional por lo contrario sus acciones reflejan una extensa cultura diplomática que tanto ha caracterizado a la región y que México encarna como pocos durante varias décadas la mayoría de los vínculos comerciales de México se han concentrado en Estados Unidos pero ahora empieza a mirar al otro lado del continente el gobierno mexicano pretende incorporarse como observador de la unión de naciones sudamericanas con la toma de la CELAC un primer paso a la integración total con esa comunidad más allá de las razones comerciales algunos se preguntan las causas de esta nueva estrategia de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores México pretende incorporarse al exitoso club por la vocación latinoamericana del país la crisis financiera de Estados Unidos el crecimiento económico y la mayor influencia de Brasil en el mercado latinoamericano así como las próximas elecciones presidenciales de México el gobierno ve como la política de dependencia total con el norte no le está dando ningún fruto y ha aislado a México del resto de América Latina el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó los vínculos de México con América Latina por eso la mirada a la comunidad económica suramericana si bien los cambios podrán ser liderados por los sectores y las tecnologías digitales también se extenderán a los demás sectores de la economía la disrupción en el ámbito digital y en la economía en general crea condiciones propicias para un modelo de crecimiento inclusivo en el que los gobiernos faciliten nuevas fuentes de productividad para empresas y trabajadores y diseñen políticas para compartir los beneficios con todos los ciudadanos el empresario mexicano Carlos Slim es conocido en América Latina no solo por ser el hombre más rico de la región sino también por sus grandes inversiones en los sectores de telecomunicaciones y comodities Carlos Slim Elu es el empresario más famoso de México y uno de los hombres de negocios más conocidos a nivel mundial América Móvil la empresa de telefonía celular es proveedor de servicios inalámbricos en América Latina con operaciones en Argentina Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana Ecuador, El Salvador Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua Panamá, Paraguay, Perú Puerto Rico, Uruguay y México pero más allá de estas dos áreas con grandes inversiones Slim tiene en México una serie de negocios que son poco conocidos más allá de tierras aztecas y que incluyen papelerías, cafés, restaurantes, chocolates el sector salud, música, venta de computadoras, ropa y cigarros entre otros en el corto plazo no se descarta que algunos como su cadena de tiendas, restaurantes y cafeterías Ambos puedan tener una expansión en países como Brasil o Argentina dos economías que en este momento están entre las prioridades del empresario pero más allá de Carlos Slim también diversos empresarios mexicanos tienen importantes inversiones en Sudamérica en diferentes sectores como el de alimentos tecnologías, manufactura, entretenimiento entre otras inversiones que alimentan a la economía de países sudamericanos Latinoamérica en la mente de los empresarios mexicanos los países de la región de Sudamérica continúan ganando atractivo para los grandes jugadores mexicanos ha habido de buenas oportunidades y condiciones que les permitan una franca expansión dentro de los 10 países favoritos como destinos para invertir de las empresas mexicanas están Brasil 20% Colombia 20% y Chile las inversiones de México en Sudamérica son importantes en la economía de esos países del mismo modo la inversión de México en Argentina es importante en reactivar su economía nacional los empresarios mexicanos entre ellos el hombre más rico de América Latina Carlos Slim confirmaron sus intenciones de proseguir con sus proyectos en Argentina tras la reunión con el presidente electo del país sudamericano muchos economistas señalan que la inversión extranjera directa es una de las fuentes más importantes de modernización económica inversiones de Slim en Sudamérica golpe a la soberanía de países de Latinoamérica Carlos Slim expande su imperio de comunicaciones en Brasil América Móvil empresa propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim se hizo de la compañía brasileña Nextel Telecomunicaciones y sus subsidiarias de Neil Holdings así como algunas de sus afiliadas Ideal Brasil Holdings dio a conocer un reporte la compra de Nextel Brasil ascendió a los 905 millones de dólares Nextel Brasil presta servicios de telecomunicaciones móviles en todo el territorio brasileño con esta transacción América Móvil consolida sus operaciones como uno de los proveedores líderes en servicios de telecomunicaciones en Brasil señaló la compañía un comunicado Slim inicia 2021 con tres compras en Latinoamérica por 1.553 millones de dólares con la compra de activos en Brasil América Móvil fortalece su presencia con adquisición de espectro radioeléctrico ante la llegada del 5G Carlos Slim número uno de los 100 empresarios más importantes de México salió de compras a Sudamérica con su empresa de telecomunicaciones América Móvil el año pasado comenzaron las negociaciones cuando no terminaba el primer trimestre del año ya llevaba operaciones pagadas y acordadas por miles de millones de dólares según el economista Slim no tiene interés en vulnerar la soberanía argentina ni de Brasil ni nada por el estilo es un empresario el solo quiere hacer negocios por más importante que sea Slim en México y Latinoamérica su influencia es limitada en comparación con la cantidad de capital de inversión requerido para mejorar los niveles de crecimiento de un país señala México si tiene la economía más fuerte de América Latina la economía de México es una de las menos afectadas por la desaceleración global aunque es justo reconocer que México tampoco se benefició del llamado superciclo de materias primas como si lo hicieron las economías de Brasil, Chile, Perú y otras que crecieron mucho más que la de México en la última década México tiene ventajas relevantes respecto a América Latina exportamos más manufacturas que los demás sumados gracias al TLCAN cuyas ventajas no entiende el grueso de los mexicanos hay estados de México que crecieron más del 14% el año pasado más que cualquier economía emergente incluida China en sus mejores momentos empresarios y poder político una relación histórica y cambiante en entrevista con Forbes México Carlos Alba especialista en la relación entre los empresarios del estado mexicano cuenta que la presencia de los industriales en las campañas electorales se han intensificado con la alternancia del poder y la presencia de AMLO en el mapa político geopolítico de México hacia esa parte del continente que es Sudamérica en México la relación entre el sector empresarial o por lo menos la cúpula de sus representantes y el poder político es evidente y muy estrecha la relación entre la cúpula empresarial y el poder político ha estado vigente desde las primeras décadas del siglo XX pero está transitado por transformaciones profundas advierte que el interés político de los empresarios solía enfocarse en el presidente de la república y el partido hegemónico del poder pero con la transferencia del poder político a integrantes de diversos partidos los empresarios iniciaron una construcción de alianzas públicas y complejas con el objetivo de no perder su influencia regional en Sudamérica afirman diversas fuentes externas tanto el gobierno mexicano como la élite empresarial del país pertenecen a movimientos políticos que se reivindican a sí mismos como herederos de una tradición nacionalista burguesa que ya hace tiempo capituló en un frente en contra del imperialismo su proyecto de transformación del mundo se reduce en esta situación de profunda crisis económica social y sanitaria a administrar la miseria generalizada producida como consecuencia de la pandemia del COVID-19 el incipiente emerger de una conciencia antiimperialista y anticapitalista que indica que las fuerzas para luchar con cambio radical se encuentran activas y en crecimiento esto responde a una necesidad de aumentar e intensificar la presencia política y económica que México proyecta hacia los países sudamericanos bueno chicos hasta aquí este video no les quiero alargar más sé que duró 12 minutos pero algo que puedo decir es que México en los últimos años ha presentado un muy buen crecimiento económico lo hemos visto a través de sus proyectos que van por toda la República Mexicana proyectos que están aportando muchísimo al desarrollo y al crecimiento del país además de que es un país que se está enfocando muchísimo en el tema de las exportaciones sabemos que el 80% de sus exportaciones van para los Estados Unidos pero en este momento México está utilizando varias estrategias para poder tener mejor relaciones comerciales con más países ustedes saben que México tiene una excelente ubicación geográfica y esto ayuda bastante a fortalecer estas relaciones comerciales México tiene un tratado de libre comercio con más de 40 países esto favorece muchísimo y es un país que está emprendiendo bastante son varias las empresas que se encuentran en Latinoamérica por lo menos aquí en Colombia hay presencia de varias empresas mexicanas como es el tema de Cemex de Telmes de Bimbo empresas 100% mexicanas que aportan muchísimo al mundo es interesante saber que México también está construyendo sus propias aeronaves algunos de sus armamentos también algunos vehículos como es el tema del bull es importante reconocer que México es uno de los países favoritos para invertir y es porque ven bastante confiabilidad en este país las empresas ven que a pesar de la pandemia México está creciendo aceleradamente con proyectos con inversiones y es por eso que estas empresas sienten la confianza de llegar a México y poder invertir en un país que verdaderamente está creciendo y bueno chicos hasta aquí este video me gustaría saber sus opiniones ustedes que opinan México tiene poder voy a estar aquí viendo todos sus comentarios les mando un gran saludo y nos vemos en una próxima cita bye